¿Qué tal? Buenas tardes, nuevamente aquí en el Colegio de Cantadores Públicos del Estado de Veracruz, su servidor, Silverio Villalo Hernández. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que desde luego es importante y por demás interesante para este mes de marzo. Es la primera semana del mes y nos encontramos ante la presentación de la Declaración Anual de Personas Morales. Solamente que hay que recordar que en este año 2022 hay una situación muy muy específica, ¿cuál es esta? Que tenemos que presentar la Declaración Anual, la primera Declaración Anual, lo enfatizo, del régimen simplificado de confianza para las personas morales. Esta obligación vence el próximo 3 de abril de este año. ¿Por qué el 3 de abril? Recordemos que el Código Fiscal de la Federación en su artículo 12, en su antepenúltimo párrafo nos indica que cuando sea viernes, como es este caso que el 31 que hay viernes, cuando es viernes la fecha de cumplimiento, entonces pasará al siguiente día abril. Por esta razón es que tenemos hasta el día 3 de abril, es un dato importante, tenemos 72 horas más para poder cumplir con esta obligación, que ya cuando veamos los detalles y cuando seguramente ustedes se informen y vean las particularidades, se darán cuenta que es hasta el último momento y hasta el último minuto importante para cumplir con esta obligación. Bueno, ¿qué características tenemos para este régimen simplificado de confianza personas morales? Primero, que es el primer ejercicio que vamos a presentar, es decir, entró en vigor la disposición en el año 2022, por lo tanto vamos a presentar por primera vez una declaración anual en este régimen fiscal. Eso significa que entró en la reforma fiscal que se publicó en 2021 con vigencia a partir del 1 de enero 2022. Recordemos que estas personas morales tenían ciertas características de acuerdo al artículo 206 de la propia ley, que indicaba que había algunas excepciones. La primera de ellas es que no debían de rebasar un límite de ingresos de 35 millones de pesos en el ejercicio anterior, es decir, 2021. Ese mismo ejercicio 206 nos indica algunas otras limitantes que ya fueron tratadas en algún otro video y que vale la pena que por ahí lo estemos recordando y tener en cuenta. Otra de las particularidades de este régimen se maneja a través de flujo de efectivo y entonces aquí es donde viene un tema por demás interesante también. Pensamos muchos que al tener flujo de efectivo pues era una contabilidad hasta cierto punto y permítanme la expresión régimen simplificado, contabilidad de alguna forma no tan minuciosa. Pues no, resulta que tenemos que cumplir con todas las disposiciones no sólo fiscales sino también las normativas referentes a NIF y esto significa presentar estados financieros con todas sus generalidades y todos sus detalles. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta porque la información que precisamente se va a observar en el llenado de la declaración, primero va a implicar los cuatro estados financieros conocidos como básicos y segundo va a implicar mayor tiempo invertir en el llenado de esta declaración. También tenemos alguna otra situación que considerar. ¿Cuál es esta? Hay en el artículo 209 el tema de la deducción de inversiones. Ahí va a venir todo lo que a su vez dentro del capítulo 2 del título 2 de personas morales, régimen general, viene precisamente a referirse a las inversiones. Las inversiones tienen tratamiento particular en reciclo, algunos porcentajes mayores que son importantes también a tomar en cuenta, siempre y cuando las inversiones en el ejercicio en su totalidad no rebasen de 3 millones de pesos. Esto, repito, de acuerdo al artículo 209 de la ley del impuesto sobre la renta. Por otro lado, el artículo 210 marca 7 deducciones específicas, 7 solamente. Entonces, a diferencia del artículo 27 del título 2 que tenemos por ahí para régimen general, en este caso solamente tenemos 7. Dentro de ellas hay que considerar un aspecto también. ¿Cuál es este? No tenemos costo de ventas, es decir, todas las mercancías y adquisiciones que se hagan de materias primas y que sean a su vez erogadas o efectivamente pagadas, se van a considerar como una deducción. No hay costo de lo vendido. Esa es una diferencia importante. Por otro lado, hasta ahorita y a la fecha de la presentación de la declaración anual, no se ha especificado qué va a ocurrir con aquellas aportaciones que se les han dado anticipos, rendimientos a los integrantes de las sociedades civiles, las asociaciones civiles y las sociedades cooperativas y que para el régimen general eran una deducción autorizada. Para RECICO, ya lo hemos platicado en alguna otra ocasión, no existe esta deducción aparentemente. Y así estamos en el tema entonces de que RECICO conviene o no conviene. Para las personas morales, la tasa es la misma, se maneja un flujo de efectivo, entonces depende de justamente la particularidad que tenga la empresa. No a todos les ha convenido RECICO, a algunos tal vez sí. Entonces, esta es una cuestión muy, muy particular. ¿Y por qué lo menciono? Porque este capítulo doceavo que se creó justamente en la Ley del Paso de la Renta para el año 2022 se encuentra dentro del título de los estímulos fiscales. Los estímulos fiscales que se supone benefician a los contribuyentes y que representan facilidades, pues bueno, para RECICO ya tal vez visto a detalle no lo ha sido tanto. ¿Por qué? Pensemos que el régimen general ya lo teníamos muy bien dominado, sabíamos que de acuerdo al artículo noveno teníamos que determinar nuestra utilidad fiscal, aplicar la tasa del 30%. Bueno, pues ahora el artículo doscientos doce hace una correlación exacta al artículo noveno, si vuelvo a repetir, el doscientos doce me indica que tendré que revisar el noveno para poder determinar el impuesto sobre la renta del ejercicio. Repito, el artículo noveno nos indica que las personas morales deberán de calcular el impuesto sobre la renta aplicando el resultado fiscal obtenido la tasa del 30%. Entonces significa que para Régimen General y para RECICO la tasa es exactamente la misma, 30%. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues que en Régimen General los ingresos se pueden obtener en crédito, esencialmente, y en RECICO solamente van a ser acumulables cuando sean efectivamente cobrados. De igual forma las deducciones, entonces ingresos menos deducciones, menos la PTU pagada en el ejercicio, va a ser lo que de alguna forma podemos disminuir y en su caso las pérdidas fiscales que tengamos de ejercicios anteriores. De esta forma vamos a obtener precisamente esta utilidad y esta utilidad la vamos a multiplicar por esa tasa que ya comentaba. El formato que ya tenemos, el aplicativo que tenemos para efectos de la presentación de esta declaración anual ya está en el portal del SAT, ya se le han hecho los ajustes necesarios, es muy importante que contemos con algunos elementos que más adelante les indicaré, pero ahí ustedes observarán que hay una serie de apartados, ya de alguna forma es un híbrido con lo que es personas morales, Régimen General de Ley, pero la insistencia es porque este formato es nuevo, la declaración es novedosa, entonces hay que llenarla con mucho cuidado. Para esto ya existen guías de llenado, ya existen preguntas frecuentes que seguramente tratarán de solucionar las dudas que en el llenado nos irán surgiendo y hay una muy particular que también quiero enfatizar. ¿Cuál es esta? Cuando no estén las pérdidas en el formato electrónico en el aplicativo, tenemos que hacer declaraciones complementarias, esto es, para pérdidas del 2018 en adelante, del 2018 al 2021, cuando tal vez las empresas eran Régimen General de Ley, pues bueno, si esas pérdidas se sufrieron, se pueden aplicar para este ejercicio 2022, pero probablemente no aparezcan ahí en el aplicativo. Entonces, ¿cuál es la recomendación de la autoridad? Presentar declaraciones complementarias donde se capturen esas pérdidas. Entonces, eso es un tema que desde luego hay que tomar mucho en cuenta, hay que presentar complementarias tal vez del año 2019, 2020 y 2021 para poder hacer la aplicación de esas pérdidas. Por otro lado, recordemos que los pagos provisionales tienen prácticamente la misma mecánica que tiene la determinación del impuesto anual, ingresos cobrados, menos deducciones autorizadas, menos la PTU que se haya pagado en el ejercicio, esto a partir del mes de mayo generalmente y hasta el mes de diciembre, y de alguna forma vamos a también poder hacer la aplicación de los pagos provisionales pagados con anterioridad y las retenciones del ejercicio. ¿Por qué hago este comentario? Porque quien haya salido del reciclo para el año 2023, se encontró seguramente en el mes de primero, con una situación, una información ahí, dijera yo que de pronto sí desconcertó a más de uno, y es el hecho de que se aplicó para su utilidad el artículo 58 del Código Fiscal de la Federación, que tiene que ver con el coeficiente de la utilidad presuntiva, así como lo escuchan, presuntivamente vamos a aplicar un coeficiente de utilidad, que es un porcentaje, de acuerdo a la actividad que estemos llevando a cabo. Entonces, directamente nuestros ingresos cobrados en el mes por ese coeficiente determinado presuntivamente, y esa va a ser nuestra base del pago provisional multiplicado por la tasa. Entonces, si esto se le encontraron para enero del 2023, es algo muy normal y es algo que estaba previsto, vuelvo a insistir, cuando se salga del régimen simplificado de confianza y se tenga que tributar ahora en el régimen general de ley, y esto se entiende, pues porque no hay coeficiente de utilidad del ejercicio inmediato anterior, entonces se aplica esta regla en este caso. Es importante reiterar el tema que, aun y cuando existan algunas diferencias, como ya las indicadas en comentarios anteriores, otro de ellos es, por ejemplo, no hay que hacer ajuste anual por inflación, eso no están obligados a realizarlo las personas morales del reciclo, pero esto no significa que no tengamos que hacer toda la información contable, todo el proceso contable, para poder cumplir con el tema de, justamente, la situación financiera que guarda la empresa y que se ve reflejada en estos cuatro estados financieros que tenemos como básicos, de acuerdo a la NIF A1 y que tienen que ver con el balance general o estado de situación financiera, el estado de resultados para entidades lucrativas o estado de actividades para entidades con propósitos no lucrativos, el estado de variaciones en el capital contable, se incorpora, este no lo hacíamos hasta el año 2022, y el estado de flujo de efectivo, en su caso, el estado de cambios en la situación financiera. Dos estados nuevos se incorporan a partir del año 2022, que es precisamente el ejercicio que estamos presentando, esto de acuerdo a normas de información financiera, y es muy importante que tengamos toda la información del ejercicio inmediato anterior, ¿por qué? Porque precisamente el llenado tiene que ver con estos cuatro estados financieros, que de manera, como referente, como punto de referencia, precisamente vamos a tomar 2021 y vamos a comparar contra 2022, y en adelante esta información que le vamos a proporcionar a la autoridad, seguramente tendrá un efecto de seguimiento en la información que estamos presentando, y de ahí en adelante las acciones que, de manera fiscalizadora, pudiera ejercer. Entonces, no olvidemos, es importante tener la firma electrónica vigente, la e.firma, tenemos que tener todos nuestros pagos provisionales bien realizados, esos van a formar parte de la información ya precargada, al igual que todos los recibos de nómina que llevamos a cabo, acaba de vencer un plazo, 28 de febrero, para poder timbrar todos los recibos de nómina que hayan tenido algún error durante 2022, entonces era la oportunidad para corregir todos los temas de nómina por ahí, no olvidemos revisar visor de nómina, es fundamental para hacer los cruces de sueldos y salarios, y tener todos nuestros pagos provisionales relativos a entero de retenciones y demás. Entonces, esperando que esta información, las guías de llenado, las preguntas frecuentes y todo lo que está circulando en redes en relación a este tema, sirva para todos ustedes. Como siempre, invítalos a participar en este colegio, a suscribirse en todas nuestras redes sociales, esperando nuevamente volverlos a ver.